El 11 de marzo de 1892 se inicia en Venezuela la revolución legalista. Venezuela, igual que otros países latinoamericanos, durante el siglo XIX tuvo todo tipo de revoluciones. Revoluciones que no eran revoluciones, eran simplemente montoneras de caudillos militares, de hacendados, que tumbaban gobiernos unos tras otros y todas se calificaban de revolución. Pero quizás la más paradójica de todas es esta revolución legalista, porque por lo general las revoluciones se hacen contra una legalidad. Y la legalidad justamente es la contrarrevolucionaria. En este caso, los legalistas eran los revolucionarios acusando de revolucionarios justamente o de violadores de la legalidad a los que estaban en el gobierno. La revolución legalista la encabeza Joaquín Crespo y tiene lugar en 1892, pero tiene unos antecedentes que vale la pena conocer para entender las cosas. Estamos en la parte final de los gobiernos de Guzmán Blanco, de los casi 20 años que Guzmán Blanco domina Venezuela. Y en la etapa final del propio Guzmán Blanco, Guzmán Blanco en 1881 hizo aprobar una constitución que aquí en Venezuela se llamó la Constitución Suiza, que era una constitución que establecía que el poder presidencial solo duraba dos años y además de eso que le quitaba el derecho al pueblo a si fuera indirectamente a participar en la elección. Las elecciones aquí eran de segundo grado, pero el pueblo de alguna forma participaba en la elección del Congreso y el Congreso elegía al presidente. Guzmán decidió que no era el Congreso el que iba a elegir al presidente, sino una comisión llamada Consejo Liberal, formada por 11 diputados, que eran los que iban a elegir al presidente. O sea, la elección se convirtió prácticamente en una elección de tercer grado, mafiosa para permitir justamente lo que quería. De hecho, la primera vez que se utilizó la constitución fue para elegir a Guzmán Blanco violando la constitución porque Guzmán no era diputado y sin embargo pudo ser candidato y ser presidente. Después de gobernar Guzmán, del 92 al 94, pues gobernó Crespo, Joaquín Crespo, que era el otro caudillo, probablemente el heredero de Guzmán. Y después de Crespo gobernó entonces Roja Paul, presidente civil, y con Roja Paul se produce prácticamente el enfrentamiento final contra el guzmansismo. A Roja Paul lo rodean los guzmansistas, Roja Paul trata de sacudírselo, renuncia, logra apoyo popular, la gente le pide que se quede en el poder y entonces empieza a quitarse de encima a los guzmansistas y vuelven otra vez a tumbar las estatuas de Guzmán y todo lo demás. A partir de allí se afirma en el poder. Crespo trata de encabezar una conspiración contra él, pero lo capturan en altamar cuando viene con un barco con las armas, lo hacen preso, lo llevan a la rotunda, Roja Paul conversa con él, firman un acuerdo, Crespo se va del país, promete no conspirar más, y Roja Paul respeta prácticamente a Crespo y a todos los conspiradores. El gobierno de Roja Paul termina entonces en 1890 y viene la designación de un nuevo candidato para ser presidente. Y Roja Paul escoge a Raimundo Anduesa Palacio. Raimundo Anduesa Palacio es un personaje que viene de los llanos, de Guanares, de Portuguesa, que tiene fama de ser un gran orador, un orador del estilo del siglo XIX, y que parece un hombre honesto, un hombre más bien pobre y más bien honesto. Y finalmente se lo hace presidente para el periodo 1890-92. Pero Anduesa Palacio lo primero que hace es sacudirse a Roja Paul y expulsarlo del país, y se rodea de un cogollito de amigos, entre ellos un doctor y general llamado Cazaña y el gobernador de Caracas, que es de apellido Batalla, y forman una pequeña mafia allí. El gobierno de Anduesa resulta un desastre porque Anduesa lo que se dedica es a los bonches, a las fiestas, a la buena vida, y a derrochar una oportunidad. Pero Anduesa se propone entonces modificar la constitución, que es un objetivo aceptado por mucha gente, porque un periodo presidencial de dos años significa que apenas se elige el presidente ya empiezan los que quieren ser candidatos y nunca se puede gobernar. Y además la gente reclamaba mayor participación. Y entonces él organiza una comisión para reformar la constitución, periodo de cuatro años, y hacer aprobar esa reforma constitucional. Y lo logra prácticamente en el Congreso. Pero hay un problema. Él hace eso en 1891, se aprueba, y él tiene que entregar el poder el 20 de febrero de 1892. Es decir, se le acaba el tiempo. Y además la constitución establecía que podía ser reformada, pero que la reforma constitucional solo se aplicaba un año después de aprobada. Es decir, que él quedaba fuera de la posibilidad de reelegirse, que era lo que quería. Y entonces en ese forcejeo, él no tiene la mayoría en el Congreso, le renuncia a la Corte Suprema, y finalmente llega el 20 de febrero, y el 20 de febrero Venezuela no puede, el gobierno no puede transmitir el poder, no puede escogerse un nuevo presidente, y tiene un presidente absolutamente ilegítimo. Y entonces es a partir de eso que entonces Crespo empieza a organizar su conspiración, su revolución legalista, que se inicia entonces el 11 de marzo, y que va a conducir a que Anduesa Palacios manda a enfrentarlo a este general Cazaña, doctor y general, como se decía entonces, porque tenía los dos cargos. Esto es un doctor de pacotilla y un general de pacotilla, y Crespo lo derrota allá cerca de Apur, en una batalla, Jobo Mocho. El hombre regresa apabullado a Caracas, los amigos de Anduesa deciden sacudírselo, lo mandan para el exterior, y empiezan a repartirse el poder tratando de negociar con Crespo, pero Crespo dice que el único poder real es el de su ejército, y finalmente van renunciando todos hasta que Crespo entra a Caracas en octubre de ese año y asume entonces el poder, se aprueba la reforma constitucional, y Crespo va a ser entonces presidente para el periodo siguiente. Ese es el origen de esa curiosa revolución, llamada revolución legalista, que se dio en ese contexto que he tratado de resumir rápidamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!